La Municipalidad de San Martín de Porres, de manera conjunta con el Instituto Nacional de Calidad y NACAL, llevan a cabo la campaña Calidad es Peso Justo, que consiste en la verificación de balanzas en los mercados para que los consumidores puedan constatar el peso justo de los productos que adquieren. Las balanzas que pasen la verificación recibirán el sello de calidad que contiene un código QR, con lo cual los usuarios podrán identificar y verificar que dichas balanzas han cumplido con los requisitos para ofrecerles el peso justo.